Vamos a realizar adorno, pero esta vez sin bocetos, es decir que vamos a dibujar directamente con el esmalte lo que sería el pico. Como les dije en la primera clase, vamos a realizar primero lo que serían los trazos exteriores, en este caso del pico de dona, y luego vamos a rellenar la figura con la misma cantidad de producto que ya hemos colocado. En el caso que se necesite agregar más semipermanente, se agrega sin ningún problema, pero que sea de a poquito porque es mejor agregar y no tener que quitar después producto. Como dije anteriormente, el delineado en los diseños es algo muy importante, ya que ahí es donde resalta realmente el diseño. Y más aún en este tipo de diseño. Entonces voy a aprovechar para contarles mi tip cuando están delineando con gel paint, y el gel paint a veces es como que está demasiado consistente y se complica un poco a la hora de delinear. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos momentos? Voy a humedecer un poco la punta de mi liner, pero con muy poquita cantidad de base coat, y luego voy a tomar la cantidad de gel paint de color negro o el color que nosotros queramos utilizar. Es ahí donde vamos a poder deslizarlo al pincel con mucha más facilidad, logrando tener un trazo más definido. Tengan cuidado con la cantidad de base coat que vayan a utilizar, es simplemente tomar apenas con las puntitas, para que éstas se humedezcan con el mismo producto de la base coat, y ese sea el que ayude a ablandar el gel paint. No tomen demasiada base coat, ya que en vez de arreglar el trazo, lo que va a hacer es dispersarlo, se va a empezar a expandir, como si fuera un semipermanente. Entonces, vamos a tener que tomar muy poca cantidad de base coat, para poder hacer un trazo bien definido, y en el caso que quieran tener más seguridad, porque tengan miedo de que se vaya a expandir, lo colocamos en cabina y ya nos aseguramos el trazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si necesitan borrar algún trazo lo pueden hacer con un pincel humedición de alcohol Pero con muy poquito, ya que si está chorreando alcohol, por así decirlo, va a manchar el diseño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la técnica que utilizamos en la clase 3, voy a pigmentar un poco el ojo de dona Voy a colocar un puntito de color celeste y luego con la base cual lo voy a expandir Este va a quedar con esa tonalidad, pero no va a quedar muy pronunciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.